Si no tienes orgasmos, vete a los chinos y compárate 10 Tu amiga está muy buena Sí, estás gorda La poligamia es perfectamente defendible El diario de Nova es una puta mierda de película, por favor Ayer se me cayó el pere, nunca más tendremos relaciones sexuales Me encanta Gandía Short Que te has cortado el pelo, lo había notado porque se te ha quedado cara de gilipollas He comprado entradas para la última de Bruce Willis Maldita sea, tengo que ir a Mordor a destruir el anillo Me he metido al ejército, los barracones son mixtos Eres un poco hortera Perdí mi pene en Vietnam Mi pito está de huelga He sufrido una mutación genética y ahora soy chica Acabo de descubrir que soy pariente de Falete ¡Viva la revolución! ¿Por qué no nos vamos a vivir a una comuna hippie? Me tiro pedos debajo de la sábana si hago el horno holandés Lo mires por donde lo mires, llevas el bolso lleno de mierda Bitch Bitch Tres tristes tigres comen trigo en un trigal ¿Qué cojones? Oink oink El presidente de los Estados Unidos de América me ha pedido que participe en una misión espacial de cuatro años La nave está llena de rusas cachondonas Cuando estoy estresado me pongo un disco de jesulín de Ubrique y un buen baño de burbujas Percibo en ti el lado oscuro de la fuerza Tu vagina es territorio hostil Bitch Bitch No eres pesada, es que tu masa es densa Tu perro es tan feo que me dan ganas de arrancarme la garganta y después cergármela Aunque ya no tenga la garganta Por la noche ronco tanto que a veces aparecen caballeros de Rohan que venían a responder la llamada del cuerno de Gondor Casémonos en Las Vegas vestidos de Elvis y Merrily Yo seré Merrily Mi pene se ha vuelto a perder Espero que nunca digáis ninguna de esta mierda a vuestras parejas porque los resultados van a ser cuando menos Esperados Estaba intentando pensar en algo ingenioso pero no se me ha ocurrido ninguna mierda que decir Así que ahora como siempre os voy a pedir que veáis a los comentarios o al twitter de Luzu Vlogs Y que nos contéis vuestras propias frases que harían que vuestras parejas os dejase Textos que harían que la novia o el novio más apegados se fueran lejos de vuestra vera Y como siempre recordaros que si todavía no estáis suscritos a Luzu Vlogs por cualquier motivo real de la vida Lo podéis hacer pinchando por aquí abajo que es gratis O si no cuando terminéis de ver este vídeo vuestro pito realmente se perderá Se irá a Vietnam a la guerra O si tenéis vagina pues se volverá un territorio hostil Alguna caja de estas que se me ocurren siempre joder no me preguntéis Y después además moriréis porque estas son las cosas horribles que ocurren en Luzu Vlogs cuando no te suscribes Muchísimas gracias a todos por aguantar estas chorradas otra semana más y nos vemos la que viene con más Manolo cuando vas a encontrar el puto carro Que seguro que lo dejaste por ahí una noche de peo ya no te acuerdas de dónde Dónde estará mi carro, dónde estará mi carro